Sí, Miguel, y de verdad estamos gozosos de tenerte y sobre todo en este día tan especial. Quizá no es especial para ti, ándase achicopalado porque pasarás solo este 14 de febrero, así como Roberto Carlos. Hay muchas personas a las que les afecta no tener pareja o a quién amar, pero no te preocupes, para eso la tía Rox, como siempre, trae un mensaje muy, pero muy atinado para levantarnos el ánimo. Eso, tía Rox, eso, tía Rox. Bienvenida, tía Rox. Gracias, buenos días, alegría. Mira, siempre tienes a quién amar, ¿sabes por qué? Porque nos tenemos a nosotros mismos. Exactamente, mira, te lo regalo. Amarte a ti mismo es el principio de un romance que puede durar toda la vida. Eso lo dijo Oscar Wilde. ¿No es hermoso? Por supuesto. ¿Cuántas veces al día tu mente loca se va de viaje? Y si me hubiera llamado, y si no hubiera dejado de querer, y si lo hubiera querido, y si no me hubiera divorciado. Si lo hubiera dicho. Si lo hubiera, o al revés. ¿Será que me va a llamar hoy, 14 de febrero? Y pones toda tu fuerza y todo tu poder en alguien más. Toda tu energía. Qué triste. Pero aparte lo pones en el futuro, ¿no sabes? Mañana no sabes si hay, ¿sabes? O sea, y si no me haces, en el momento. Pero el poder está puesto en alguien. Entonces, el momento, en inglés, es un present. Un presente. Porque es un regalo. Entonces, yo a ti, más allá del pasado y el futuro, en lugar en que estés orinando tu presente, lo que tengo para regalarte hoy es la certeza de que el pasado es polvo, el futuro es viento y vivas el momento. Claro, qué bonito. Está lindo. Me lo dijo una tía muy querida. Sí, oye, está padrísimo. Está lindo. ¿Cómo es? El pasado es polvo y el futuro es viento. Toca vivir el momento. Oye, Rox, pero a ver, suena muy lindo, pero de pronto igual y hay alguien en casa, no sé, igual y tú te sientes como yo me he sentido muchas veces, triste, decepcionado, autoestima baja, porque quizá terminamos una relación, porque alguien nos dijo que no éramos merecedores. ¿Cómo de pronto podemos comenzar a amarnos a nosotros mismos? O sea, nos vemos al espejo, nos abra... ¿Qué hacemos? Mira, ¿te acuerdas que hemos estado hablando de los ganchos mentales y de los anclajes que tenemos para pasados? Hoy les quiero regalar cuatro anclajes para que recuerdes quién eres. Primero que nada, respira. ¿Estamos? Estamos vivos. Estamos vivos y eso es suficiente para darte, para amarte, ¿o no? Suficiente. Con la vida, mira, estamos sobre la tierra en lugar de estar abajo, para empezar. Ya tenemos el 90% ya hecho. ¿Estás de acuerdo? Te toca el 10, nada más. El 90%. Pues te quiero regalar cuatro anclajes, mira. El primero es, si me siguen, en las mañanas o el momento en el que lo necesites, después de que te abraces, recárgate de papá y de mamá. Ese par, tal vez no sabían lo que hacían, pero la vida sí sabía. ¿Por algo pasan las cosas? Para algo, nada más que para tu vida, mi Pau. Mira. Entonces, en lugar de pelearte con papá y mamá, recárgate. Tu mamá del lado izquierdo, tu papá del lado derecho y regálate esto. Si no soy yo, ¿quién? Y no es si no es ahora, ¿cuándo? ¿Estamos? Ok. Así como ritual, todos los días. O cuando estés delante de algo que vaya a ser muy fuerte, yo, por ejemplo, para salir en la tele, confieso que voy al baño, me recargo y digo, a ver, tranquila. Gracias, papi, gracias, mami, aquí estoy, aquí estoy. Gracias, gracias, gracias por la vida. Si no soy yo, ¿quién? Respira la vida y te juro que te sientes recargado. Oye, Rox, ¿el papá de qué lado es? Derecho. Papá del lado derecho y mamá izquierdo. ¿Por qué? Ahí donde te los tatuaste. Ajá, pero fue casualidad. Bueno, fue causalidad. Ok. Segundo, porque si no, no vamos a terminar. El segundo es, cuando te sucedan eventos fuertes en la vida, recuerda que todos los eventos son neutros. Apúntatelo en algún lugar. ¿Recuerdas que lo vimos en el entrenamiento? Ajá. Todo evento es neutro. El agua se adapta al molde, pero es neutro. Entonces, pones tu mano enfrente. Todo evento es neutro. ¿Qué me conviene pensar de este evento? ¿Hasta ahí estamos? Sí. Sí. Segundo, anclaje. El tercero es, las cosas que te desagradan mucho y que estás resistiendo. No, no debió haber sido porque no me llama. ¿Qué pasó? Cuando estés en resistencia, recuerda la tercera frase. Lo que resistes... Persiste. Persiste. Entonces, abre tus bisagras y di, esto también pasará y fluyo como pelota en tobogán. Y también recordar por algo pasan las cosas. Exacto, para algo. Sí, para algo. Para algo, no por algo, para algo pasan. Para algo. Y esto también pasará porque todo pasará, ¿estamos? Entonces, lo resistes, persiste, esto también pasará y te sueltas como pelota en tobogán. Ahí vamos. ¿Estamos? Y no clavarte en el futuro. Ni en el pasado. Estamos pensando en el futuro, en el pasado. Hay que clavarnos en el presente, como lo dices tú, en el aquí y ahora. Aquí y ahorita. Eso es lo único que va a suceder en este momento. ¿Sabes por qué, Carly? No sabemos qué. Porque si te gusta, las cosas son como son. Ahora que si no te gusta, las cosas son como son. Entonces, el principio de aceptación de realidad, que se lo aprendí a Luis Soto, es... Recuerda que las piedras son duras, el agua es mojada. Y el cuarto anclaje que te regalo hoy, para que lo usemos entre nosotros, es... Tres parpadeos es, es lo que es, hay lo que hay. Estoy vivo para crear. ¿Estamos? Sí. Repetimos bien es, es lo que es, hay lo que hay. Estoy vivo para crear. ¿Qué voy a crear aquí? Estoy vivo para crear. ¿Qué vas a crear? ¡Guau! Todo lo que podemos crear. ¿Qué vas a crear en este día de amor? Para ti, para que te abraces. ¿Qué vas a crear? Pues a mí se me ocurre, y fíjate que no solamente hacerlo en este día, hacerlo todos los días, hay que tenerlo consciente, que todo el día, es como el día de las madres, ¿no? Vas con tu mamá el día de las madres. No, ve con ella todos los días. Diario. Entonces, ahora, no sé, a mí se me ocurre agarrar mi teléfono, darle al azar así a la lista, ¡pac! A los de abajo, que nunca los pelas, ¿no? Ajá, ajá. Siempre hablas con los... Y marcarle a esa persona y decirle, oye, te quiero mucho, gracias por estar en mi vida, es un buen detalle, ¿no? Es un buen detalle. Yo me lo voy a recordar a mí, porque yo creo que el amor más grande, y puedo sonar egoísta para muchísimas personas, pero creo que el amor más grande es el propio. Y si no te quieres a ti, no puedes creer absolutamente a nadie. Entonces, hoy me lo voy a recordar a mí, me voy a papachar, voy a comer en mi casa, estoy agotada, y me voy a quedar en mi casa todo el día apapachándome. Apapachate, mi Pablo. Voy a ver esa serie que quería empezar a ver y que no he podido ver. Ya comer lo que se te antojaba. Esa va a ser mi creación de hoy, apapacharme. Yo me voy a atrever a gastar mucha agua y a meterme a esa tina a la que nunca me meto. Hoy en la mañana me apapacho. Me dijo, oye, esa tina, por Dios, tan hermosa, con vista a la barranca, ya métete al agua y apapachate. Oye, y disfrutarlo al 100, porque Dios no quiera, pero puede ser la última vez que te metas a esa tina. Cancelado, cancelado, cancelado. Así, cancelado, cancelado, cancelado. Pero te voy a decir una cosa, esa es la realidad. Es la última vez que a lo mejor te metes a esa tina, es la última vez que a lo mejor yo hablo con esa persona a la que le voy a marcar hoy. Entonces, todo vivirlo intenso, porque no sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí. Eso sería muy lindo también, quizá pedirle perdón a estas personas que no les hemos pidido perdón. Claro. O acercarnos. Mira, yo tenía una ex viva que decía, tú haz tu parte y lo demás déjaselo a Dios. O sea, tú haz tu parte, tú haz lo que tienes que hacer en esta tierra. Yo que soy bien rencoroso de que, ¿cómo le voy a hablar si me hizo...? Tú haz tu parte, pídele perdón. Ya lo demás que pase con esa persona, déjaselo a Dios. Ya te liberas por lo pronto. Pero tú haz tu parte. A ver, yo me voy a atrever. Atrévete, tía Robs. Oye, mándanos fotos de cuando estés en la tina, tía Robs. ¿Te atreves? ¿Te atreves al...? Güey, me voy a atrever. Venga, ya está, ¿eh? Me voy a atrever, ¿eh? Y tú, ¿te atreves? ¿Te atreves a quererte y te atreves a resolver temas pendientes? Porque mañana podríamos no estar cancelado, cancelado, pero podremos no estar. No lo canceles porque es una realidad. No, pero ahorita no tenemos muchas cosas que hacer. Por lo menos hasta las 12 para terminar el programa. Exacto. Cancelado. Allá. Gracias, tía Robs. Gracias, lindo día del amor. Robert, ¿qué nos tienes, Robert?